Un abrazo grande, estamos en vivo a esta hora en nuestro canal. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Estaba expresando hace un momento Javier Reina, el volante creativo del Conjunto Deportivo Independiente Medellín, la necesidad de volver no solamente para competir, para trabajar, sino para alegrar a la gente en Colombia. ¿Usted qué piensa sobre esa declaración? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sabemos de que debe primar la salud, pero también somos conscientes de que ya han abierto otras industrias, las cuales por ahí no tienen el mismo protocolo de seguridad que tenemos nosotros. Entonces yo pienso que sería lógico que también el fútbol ya comenzara. Y como tú lo dices, sabemos de que también es una forma de divertir a las familias que están en casa y esperamos de que sea pronto para el beneficio de todos. Porque la idea, Javier, era volver ya mañana a entrenamiento, por lo menos a las pruebas, a los testes justamente del COVID-19. ¿Se ha cambiado un poco la rutina? ¿Se ha alargado entonces el proceso de entrenar virtualmente? ¿Qué les han dicho particularmente en su equipo, el Cúcuta Deportivo? No, pues igual, todo sigue igual. Estamos a la espera de que nos puedan dar luz verde, como se dice. Seguimos por todas las plataformas tratando de mantener la parte física para cuando nos den la oportunidad de poder trabajar, que es lo que queremos, de poder, por ahí, retornar a los campos de entrenamiento y poderle brindar a nuestras familias ese sustento que tanto necesitan. Hanger, han pasado muchos equipos en el fútbol de Colombia en su carrera, ¿no? Desde aquel Centauros que fue la primera participación, ha sido usted un, entre comillas, trotamundo del fútbol. Sí, tuve la fortuna de comenzar en ese lindo club por ahí en el 2006 y ha sido un largo trasegar donde he vivido momentos lindos y, bueno, hoy estamos acá defendiendo los colores del Cúcuta Deportivo. Esperamos estar a la altura y colocarlo en los primeros lugares, que es lo que queremos. En Cúcuta Deportivo se mantiene la misma nómina que tuvo este parón, este tema de la cuarentena, si han ido algunos jugadores, ¿cómo está el tema contractual? Sí, gracias a Dios. Llegamos a un acuerdo amigable donde las partes quedamos tranquila. La nómina sigue completa, por ahí creo que un par de compañeros terminaban contrato, regresaron a sus clubes de origen, pero en general la nómina se mantiene. Hanger, cuando termine este tema y volvamos a la otra normalidad, justamente, ¿cómo se imagina el fútbol colombiano? ¿Qué va a imperar? ¿Va a imperar lo físico? ¿Va a imperar el talento innato de cada jugador? ¿Cómo se imagina el desarrollo de los primeros partidos? Sabemos que el regreso va a ser un poco complicado porque ha estado larga la para y sabemos que se pierde mucho en la parte física, pero se ha tratado de mantenerse dentro de lo posible y yo pienso que el fútbol colombiano es un fútbol muy talentoso, donde hay jugadores con muchas condiciones y siempre va a imperar ese buen fútbol. Pues, Hanger, muchas gracias, queríamos saludarlo, conocer la actualidad del conjunto Cúcuta Deportivo, un abrazo para toda la gente allí en la frontera y muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto, Carlos, que estés bien, un fuerte abrazo. Igualmente, Hanger Mosquera, defensor del conjunto Cúcuta Deportivo, que no hay duda, pues ha tenido una vasta experiencia en el fútbol de Colombia.